Es un amparo donde puedo soñar Un cielo sin fronteras donde quiero volar Un rayo de luz, eres mi luz Qué fuerza interna para esperar Con tres palabras para explicar Solo por ti Te dedico mi vida y mi amor Te ofrezco todo mi calor, mi corazón Vamos contigo sin temor Para aprisionar todo el amor Y amamos las estrellas como un pintor Solo por ti Solo por ti Solo por ti Te dedico mi vida y mi amor Te ofrezco todo mi calor, mi corazón Vamos contigo sin temor Para aprisionar todo el amor Y amamos las estrellas como un pintor Solo por ti 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 Gracias por ver el video.